19 de octubre, 2018 En tanto, las lluvias se pronostican en intervalos de chubascos, 5.1 a 25 milímetros, sin descartar eventos puntuales fuertes en zonas altas de lentidad. Por lo cual, la CEAWA mantiene el llamado a la población a estar atentos de las actualizaciones meteorológicas, así como atender las recomendaciones realizadas por Protección Civil para evitar alguna afectación. Recordó que en caso de necesitar apoyo de los cuerpos de emergencia, la ciudadanía puede solicitarlo a través del 911, número gratuito, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Visite tresa times, tresa visit today. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!